Hola, mi nombre es Walter Gómez, subsecretario de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta área funciona en el parque tecnológico en la cual se encuentran las unidades didáctico productiva de extracción de aceite de oliva, de producción de mermeladas y dulces, como también la huerta y vivero. También tenemos en la sede Catuna la unidad didáctico productiva de extracción de miel y en la sede Villa Unión la unidad didáctico productiva de envasado de vino artesanal. En esta época de cuarentena, donde la premisa es quedarnos en la casa, al equipo técnico de la subsecretaría nos pareció oportuno dejarles algunas actividades que se pueden realizar en nuestra casa en esta época. En esta oportunidad la ingeniera Marcela Huergo nos hablará de cómo construir una huerta con cultivos de temporada, otoño-invierno. Esta es una actividad que podemos hacer en familia. Podemos cultivar lechuga, acelga, espinaca, remolacha, rúcula, achicoria, rabanito, repollo, coliflor, brócoli, perejil, cebollita de verdeo. Tenemos numerosos cultivos que podemos comenzar a trabajar y que además nos van a proporcionar alimentos saludables y ricos recién cosechados para nuestros platos que podemos preparar en casa. ¿Cómo podemos comenzar a preparar nuestra huerta? Bueno, si tenemos un espacio donde poder hacerlo, podemos hacer una preparación del suelo para hacer directamente en la tierra los cultivos. Si no tenemos tanto espacio, a lo mejor tenemos unas macetas grandes o tenemos algunos cajones que también nos pueden ser útiles para la preparación y el cultivo de nuestras hortalizas. Para preparar el suelo es necesario remover por lo menos los primeros 20 centímetros de suelo y removerlos bien, que queden bien finitos, bien preparada la tierra. Hay que sacar cualquier resto que podamos encontrar, como pueden ser cascotes, algún escombro, alguna piedra o algún resto de cualquier otra cosa. Es importante eliminarlo. De la misma manera también es importante eliminar todos los restos vegetales, a los que normalmente nosotros llamamos malezas, porque éstas siempre están mejor adaptadas que los cultivos para obtener agua y nutrientes y van a competir con el desarrollo de nuestros cultivos. Cosa que es importante tener en cuenta en el momento de realizar la siembra, a qué profundidad colocamos las semillas. Muchas veces este detalle que puede parecer menor es causa de falla en la germinación de los cultivos que nosotros estamos implantando. Es importante profundizar de manera tal que la semilla tenga la capacidad de poder germinar, o sea que tenga la energía que tiene en la semilla, le alcance a la planta para poder germinar. Para esto, esta profundidad no debe ser ni demasiado excesiva, ni tampoco muy superficial, porque en ese caso, a medida que vayamos regando, se va a ir eliminando la tierra que está sobre la semilla y de esta manera la semilla se va a deshidratar y tampoco va a germinar. Podemos tomar como regla, es decir, bueno, según el tamaño de la semilla, podemos profundizar dos veces el tamaño de la semilla. Esta puede ser una regla a tener en cuenta para poder tener una emergencia satisfactoria. En cuanto al riego, es importante que las plantas estén bien regadas, por supuesto, para que puedan desarrollar adecuadamente. Para ello, el suelo debe estar húmedo, pero no encharcado. Si no tenemos agua disponible, tenemos que tratar de poder regar lo más frecuentemente posible, pero no nos sería útil a lo mejor tener muchos días sin regar y después regar en abundancia, en exceso, sobre todo teniendo en cuenta que las hordalizas a las que hacemos referencia son tejidos muy tiernos y entonces estaríamos favoreciendo el desarrollo de hongos que iría en detrimento de nuestro cultivo. En cuanto a los cuidados que tienen que tener los cultivos en la huerta, lo más importante que podemos decir es que hay que observarlas. Las plantas, a través de la observación, nos van a decir qué es lo que están necesitando. La mejor manera de conocerlas es eso, ir observándolas, dedicarnos un ratito, si podemos, todos los días, que nos va a hacer muy bien a nosotros y además nos va a permitir conocer el cultivo. Uno de los aspectos que tenemos que controlar es si aparecen plagas, alguna enfermedad, alguna alteración que pueda modificar nuestro cultivo. Una plaga que suele ser bastante frecuente y que produce mucho daño son las hormigas negras y que deben ser controladas para evitar daño sobre todo y especialmente en las primeras etapas de los cultivos. La producción de compost es una tarea complementaria a la producción de las hortalizas y que suele favorecer mucho el desarrollo de las plantas. Esto lo podemos hacer a partir de la utilización y el aprovechamiento de los restos orgánicos que se generan en la cocina, como por ejemplo todos los restos de verduras y de frutas, que por supuesto no sean restos de frituras ni tengan restos de aceite o de vinagre, como también restos del jardín, como pueden ser hojas, corte de pasto, también podemos agregar cáscaras de huevo, hierba, café, té. Estos materiales reciclados y compostados, ese producto que se obtiene que es el compost, facilita muchísimo y promueve un desarrollo de las hortalizas, de las plantas en general, más saludable y mucho más rápido. Otra sugerencia que también podemos tener en cuenta es cuando cosechamos, por ejemplo, acelga, lechuga, espinaca o rúcula, muchas veces lo que hacemos es cortar la planta entera, entonces vamos a aprovechar las hojas externas que son más grandes y las interiores que son más chiquitas. Si en lugar de hacer la cosecha de la planta entera, solamente vamos cortando las hojas más grandes exteriores, de esa manera vamos a permitir que las hojas interiores tomen tamaño y de esa forma el cultivo nos va a durar más y vamos a poder aprovechar mayor cantidad de hojas más grandes de estos cultivos. Algunas consideraciones o algunos comentarios que podemos hacer, por ejemplo, la acelga y la espinaca, generalmente uno los asocia con la preparación de platos cocidos, en distintos tipos de preparación, pero cuando nosotros cosechamos, sobre todo en nuestra huerta, las hojas bien tiernitas, son muy ricas las ensaladas verdes que podemos mezclar con la verdura que querramos y la podemos aprovechar en preparaciones crudas. De igual manera también es muy rico las hojas de las remolachas, que generalmente las desechamos y podemos darle exactamente el mismo uso que la acelga y la espinaca o también en preparaciones de ensaladas crudas.